Bueno, es fuerte lo que decías de una persona que tuvo tantos amigos y que ya terminó tan solo. Sí, también después de la muerte de Alberto, es como que hubo medio una debacle en todo ese grupo, ¿no? Era un grupo de muy, muy amigos que trabajaron mucho, mucho tiempo juntos. Y entonces eran familia. Yo recuerdo verme jugando con Javier, hijo, con los sobrinos de Javier, con los hijos del medio, en la quinta de Francisco Álvarez. De compartir mucho tiempo con mi mamá. Javier dijo con Toca, había una quinta, que iban. Entonces el tiempo pasó muy rápido después de la muerte de Olmedo. Eso fue una bomba donde fue muy difícil recuperarse. Siempre se dijo que hubo como un sino trágico después de la muerte de Olmedo. Sí, dicen, está esa licenta. Por caso Javier Portales, su final por el Farcha Martel. Por mi papá inclusive, que también todos tuvieron muchos problemas físicos. Y yo ya me había olvidado de la cantidad de cosas que había hecho de trabajo. Claro, después. Al principio hizo un montón. Ya lo de Son de Diez fue muchísimo. Porque era un comediante. Me acuerdo que era el abuelo. Era un gran comediante. Sí, pero había trabajado mucho. Yo tengo que compartir ese lenguco con él, a ver, el primer año de Son de Diez. Él era un actor maravilloso. Sí, era un gran comediante. Para chicos, para grandes, para, ¿viste? La revista en la comedia. De polémica en el Barazón de Diez. Polémica. De la revista en la comedia. Polémica era, digamos, era un bastonero más importante de polémica. Y yo me quedé con lo que dijiste hace un ratito, que comentaste que una de las últimas obras que hizo fue con tu mamá. Sí. Que ya estaba en silla de ruedas. Sí. Y ahí ya... Y a mí me pareció... A mí eso, yo me acuerdo que me dio mucho dolor porque no había necesidad de exponerlo de esa manera. Llegó el 2000. Llegó el 2000 esa obra. Sí, se nos vino el 2000. Se nos vino el 2000. Viste, y si bien él tenía cierta lucidez todavía, ver los sillas de ruedas en el escenario... Él era consciente que estaba en silla de ruedas y todo eso. Sí, tal cual. Pero lo hizo, según el hijo, lo hizo por las deudas que tenía, no tenía trabajo. No, yo no creo que te haya tenido deudas ahí, Javier. A mí me parece que también fue empujado. No te olvides que esta chica que era la mujer, la última mujer de... Sí, Marina. Javier hizo todo bien. Esperá. Javier lo único que hizo mal fue cometer adulterio durante un matrimonio de treinta y pico de años. Ah, fue lo que contó el hijo que lo que le ocasionó. Que le sacaron todo. Que nobleza obliga, tuvo que dejar la mitad, como Dios manda, y un poco más. Digamos, dejó la mitad del patrimonio y un 20% más de lo que ganaba ahí en adelante. Sí. Para Delia, que fue la mujer que estuvo treinta y pico de años con él. Pero igual quedaba un paquete. Ahora René... Y siguió trabajando. Y siguió trabajando. Lo que pasó es que se encuentra con esta chica en la vida y... Y no digo esta chica apesorativamente, ¿no? Que trabajaba en San Martín, ¿no? Me cuesta decir Marina. ¿Trabajaba en San Martín? Claro, y era butora y productora, ¿viste? Cuando uno es un poco... Bueno, pero según el hijo de Javier Portales, que estuvo acá charlando con nosotros, esa familia le comió todo el dinero, porque no solamente mantenía a Javier Portales a Marina, sino a sus padres y a todo lo demás. Bueno, también pasó el matrimonio con Delia. Lo que pasa es que el matrimonio con Delia duró treinta y pico de años. Va. Y también Delia tenía una hermana y un marido y dos sobrinos, que eran como los hijos para Javier. Y René, Javier era una persona... Era un tipo muy generoso, Javier. Ahora, puede ser que... Y autero también, ¿no? Era autero. ¿Y qué pasó que al hijo no le dejó entonces, si era tan generoso? Perdóname. Y no quedó nada. Es que ya no había en su... No había... No había en su poder de decisión esto de... Viste, cuando vos empezás a caer físicamente, cognitivamente y demás, hay un momento en donde te perdés. Sí. En donde te perdés y ya no sabés cuándo te quedas y te vas a morir mañana dentro de un prolijo con los números, ¿no? Yo no creo que él no tuvo la posibilidad de sentarse en sus cabales para decir, perá, esto es para Javier, esto es para acá, esto es para acá. Sí, pero Javier lo que dijo fue que no escuchaba mucho de los consejos. Él le decía, papá, está con cualquiera, pero no hace falta que te cases con toda la familia entera, ¿no? Porque es lo que él hacía. Como que no escuchaba. Lo que pasa es que también hay una... Yo creo que Javier ahí, lo que tristemente le pasa a Javier, hijo, es... Su papá laburaba mucho y lo tuvo poco. Sí. Y si bien no le faltó nada, digamos, en la edad donde no tenía que faltarle, porque después de los 20 andaba a laburar, o sea, lo que digo es que no le faltó nada, también un poco Javier fue creado por Delia, que fue esta mujer... Que no era la madre. Que no era su mamá, y cuando se puso grande, por ahí el vínculo no era el mejor. Sí, él habló, dijo que ella hacía mucha diferencia con su hijo, con su hijo de ella. No, Marina. Claro, esa es Marina. Marina tenía una hija adolescente y Delia tenía sobrinos. Ah, bueno, con los sobrinos, pero sí, ella igual habló, cuando Delia también le pasaba lo mismo. Eso es así. Con los sobrinos. Delia, el hijo, claro que habló, los sobrinos eran, que ella hacía mucha diferencia. Lo de afuera, ¿te acordás? Lo de Disney, que no fue a Disney. Las tablas le había traído unas tablas. Por eso dijo que Javier mantenía, Javier Portales, mantenía a toda la familia de Delia y a sus sobrinos, y gozaban de todo lo que él ganaba como si fuera... Yo compartí mucho más con los sobrinos de Javier que con Javier, hijo. Pero ¿y por qué? Él se quedaba solo... Y estando veranos enteros. Porque era amigo de tus viejos. Está bien, pero digo, ¿ahí a dónde se quedaba? Porque en el verano, a ver, íbamos a Mar del Plata o a Carlos Paz o lo que fuera, temporada, tres meses, y yo estaba tres meses con los sobrinos de Javier, no con Javier. Pero y perdón, ¿ahí dónde se quedaba Javier, hijo? Porque digo, él no iba. Y no iba, por lo que está diciendo René, no iba. Está bien, pero ¿con quién sé por qué? Con la mamá. Estaba poco tiempo, o venía la semana, está bien, tampoco era una criatura de 10 años, tenía 20 y pico de años. Ah, buena mamá. Estaba donde Jesús tenía 13, 14, tenía 25. René, vos que conociste a todos los... Me lleva 10 años, mi Javier. A todos los humoristas de esa época, ¿qué pasó? Yo creo que viste que siempre está ese fantasma de que no dejaron bien los números para los hijos. O sea, este caso, el caso de... Porcel, Olmedo también. A mí mi viejo dejó mucho amor. ¿Por qué me tiene que dejar el número? No, no, Javier, escúchame. Pero más allá de eso, si vos ganaste un montón de plata... Sí, yo qué soy, les corresponde a los herederos. Que tengo un problema... No, pero escúchame, no se vino a quejar acá. No, yo sé que no. No, yo sé que no. Te digo, no habló mal del padre en absoluto. Es que yo creo que lo que a Javi le faltó fue... Amor, presencia. Amor, presencia. Más papá, más tiempo con su papá, porque su viejo estaba muy ocupado, elaburaba muchísimo, estaba mucho tiempo... Y también... Y ahí no había celulares, no había... Y también tenía dolor por... Y tenía dolor por... Y le dolió verlo... Pero va bien. No, le dolió verlo en silla de ruedas, también como vos decís. No, abandonado. Abandonado. Lo abandonó. Lo abandonaron. Si me dolió a mí. Obvio. Vale, igual él, ¿qué hizo? Dándola. En ese momento, ¿qué hizo? A Javier lo tiene que haber desgarrado.